Habiendo cubierto todo un año de cartelera, entramos a la ronda de la temporada invierno 2015, así que sean todos bienvenidos a la temporada más regular que van a ver en estrenos del nuevo año, por lo que yo que ustedes me iría preparando la pava para acompañar los mates con el pan dulce sin fruta porque el viaje va a ser bastante largo. El dúo absoluto es un flaco que tiene el poder de controlar un escudo que manifestó del alma y como esto es una serie llena de nenas muebles con una nube de pedo en la cabeza, el protagonista va a terminar haciendo pareja con una de esas chicas lindas y por supuesto en una escuela secundaria con magia. Así que creo que ya le sacaron la ficha de donde viene la adaptación, va a estar animada por 8-bit, ese estudio que está terminando de animar la fruta de la grisaia, una serie con una trama criminal y que estéticamente se ve bastante bonito y colorinche, lo que es el equivalente a perfumar un sorete. El director trabajó en un montón de cosas irrelevantes y les dije que esto viene de una novela ligera, a estas alturas perdí la cuenta de la cantidad de adaptaciones de este tipo así que las voy a ir contando. Se viene la segunda parte de Adno a Cero, que no hubo forma porque no pude salir del segundo capítulo. Para empezar, el protagonista es una planta, tenía IQ como para armar estrategias de combate más rápida que todo un pelotón militar y la sociedad de marcianos establecida en tan poco tiempo fue un punto bastante cuestionable si la idea era mandarlos a un conflicto. Dicho esto muchachos, si a ustedes les gustó bárbaro, a mí no me importa. La clase de asesinato es un shonen infinito sobre una clase que tiene que tratar de matar a un pulpo amarillo antes de que ese bicho galáctico les haga boleta el planeta. El director es Eiji Kishi, que según dicen se maneja muy bien con el humor, cosa que no estoy tan de acuerdo porque la única cosa graciosa que recuerdo de él es la escena donde suena el tema de Ave María mientras llueven pollos. Me leí el primer capítulo del manga y me embolé, pero en general no me molesto porque tiene cosas que no le hace daño a nadie, lo que la hace mirable hasta cierto punto. Pero que tenga como 108 capítulos de manga hace que pierda la gracia en el tercer episodio, por lo que es ignorable, así que si quieren matar a un cacho del tiempo les diría que se manden uno que otro capítulo, pero quedan advertidos y en cierto punto empiezan a mirar al techo. Binang Kong Coach Kibu Eibu Love es una historia original con chicos mágicos defendiendo el planeta por el amor y la justicia que son de un club escolar que no hace nada y no se los digo yo, se lo dice la misma sinopsis. Así que pónganse a ver la creatividad del escritor que planeó esta historia. Me vi el trailer y los personajes tienen pelo color hinche, posan como los Power Rangers y entre eso hay un tipo con pelo rosa, putísimo. Parada Mortal es una secuela que viene de un corto del Proyecto Mirai en el 2013. Para el que no sabe, en el Proyecto Mirai el gobierno elige un estudio de animación y le presupuestan guita para que los egresados en animación se manden a dibujar en un proyecto para que puedan conseguir laburo. Dicho eso, me vi la ova y a pesar de lo trillado y que tenía ser ambición encima, me gustó. La idea es simple y se maneja de manera episodica con un tipo que maneja un bar, algo que me recuerda bastante a Bartender. Otra serie de capítulos autoconclusivos, solo que acá el bar es una fachada que en realidad es un purgatorio y los tipos que llegan buscan liberarse del pecado que cargan encima para ver si se enfilan al cielo o al infierno por medio de un juego loco metiéndole presión. Va a estar animado por Madhouse y el staff se mantiene. En cuanto a la serie, va a ser una de las más afables de toda la temporada y como los capítulos van a estar desconectados del siguiente, posiblemente les llegue a caer repetitivo en un punto, con eso de encerrar un par de personas en un bar para que le cuente la historia trágica de la semana y bifurcarlos en un punto. Pero si los juegos tienen la misma tensión encima como la del pool, para pasar el tiempo va a estar bien, pero no descarten la chance de que en el capítulo una semana esté bueno y a la otra sea bastante regulón. Tercera temporada de Dog Days, no vi la primera, no vi la segunda y la verdad que antes de verme esto prefiero mandarme la película de Todos los perros van al cielo. Al fin, segunda temporada de Dura Rara. Vi la primera y la voy a salir, así que para hacerla corta porque si no esto se hace muy largo les voy a decir que el primer arco estuvo muy bueno, Celti es fabulosa, hay muchos personajes enfermitos medio desagradables dando vueltas y el segundo arco junto con dos de los tres protagonistas son un plomazo, así que parafraseando a un amigo diría que Dura Rara era la versión de bacano para adolescentes. Izuka viene de un manga y dice que es una comedia romántica escolar, para comprobar eso me fui directo al manga y lo primero que me dicen es que el flaco es un pobre diablo que no tiene un mango pero que los viejos se dan la libertad de mandarlo a vivir solo a un departamento y eso tiene menos gracia que un grano en el culo porque ya lo contaron como chorrocientas veces. Segundo, al flaco le caen minas como si fueran mosquitos que se lo quieren lustrar porque parece que es la manifestación más turbátil del autor para pasar como el macho cabrío y tercero, termina en la casa de una chica linda donde accidentalmente se libera un bicho que tenía que exorcizar así que repentinamente en este mundo hay magia y para darle una patada final en el culo con un botín de acero el estudio va a ser ARMS así que no hace falta nombrar ni staff para decir que esto va a ser una bosta tremenda. Segunda parte de Jojo no Kimio en Aboken, Stardust Crusade Us. Fue fabulosa pero no tanto como la de Josefina Estrella que en su segundo arco fue más corto porque a comparación de esta tuvieron como 24 capítulos matando al malo del día. El protagonista es un plomazo y fueron tan repetitivos que me aburrieron como un tronco pero ya están en la parte final con Dio así que es obligatorio verlo. La Virgen María tiene uno de esos conceptos onda nobunaga de full o donten y guarau que mezcla historias alternas en un mundo real con huevadas ponjas en una guerra feudal entre Inglaterra y Francia donde una mina trata de frenar un conflicto. Además en este mundo hay magia. Este tipo de series tienen una composición tan ridícula al punto de que hasta pueden aparecer Enrique II y Felipe Augusto luchando con sables láser montados en dragones que escupen rayos láser. En general este tipo de series se dan de cabeza contra el piso porque suelen fallar estrepitosamente y puede que pase exactamente lo mismo con esta. Aunque lo tienen como director a Gorota Niguchi, el mismo sujeto que dirigió Planetes, Scott Gias pero hay un problemita con esto porque en el guión lo tenemos a Kurata que estuvo en la composición de series como La Fruta de la Grisaia, Oreno y Moto y el guión de Galilei Donat. Dios mío, series que fueron un mamarracho tras otra. Y con el material original es posible que se vaya desmoronando a pedazos ladrillo por ladrillo. Va a estar producida por IG y para terminar de sacarme la duda me fui directo al trailer y se veía bastante pedorro y con quality. Además se nota que ni a ganchos esto es la prioridad de la estudio porque van a estar ocupados con las bolas de Kuroko. Jou Mujino Fafnir es un hombre muy pelotudo. En este mundo hay magia y la historia va del típico pendejo salame que es especial porque tiene la habilidad oculta que solo tienen las mujeres. Un día mira a una flaca en pelotas en una escuela llena de chicas lindas en el que tiene que salvar la tierra de unos dragones gigantes y para menor placer está la hermanita para meter fetiche pedofílico ponja así que prefiero apretarme los huevos contra la puerta antes de mirar esto. Hay muchas segundas temporadas así que vamos a acelerar esto un poquito. Hay una segunda de Kamisama Hajime Mastá. Se viene la tercera de las bolas de Kuroko. Más bichis en Hollywood para las chicas. Está esa secuela con mechas hechas por CB. JC Staff sigue siendo vergonzoso sacando más de Milky Home. La franquicia de Idolmaster le sigue tirando los pezones a esa pobre vaca que a estas alturas debe estar ordeñando sangre. Sale un especial de diciembre con la historia de la luna y se viene la segunda parte de Tokyo Ghoul que no sé quién corno tuvo la idea de ponerle ese nombre a la segunda temporada pero claramente le pegaría una patada en el ojete por reemplazar una raíz por un número romano. Kantai Collection. Había una vez un barco chiquito. Esto se tendría que haber estrenado hace rato pero por un mal movimiento publicitario cancelaron la fecha y lo movieron para enero. Cuando pasaron el primer trailer me emocioné bastante porque había una chance de que esto fuera un show ridículo con nenas con pedazos de barco encima que lucharan contra los alienígenas mientras disparaban flechetas que se convierten en aviones de combate. Todo eso se fue al diablo cuando salió el segundo trailer y una revista con una entrevista diciendo que el 70% de la serie iba a tratar de un slice of life moe dejando el resto del 30% para las batallas. Así que parece que le di en el clavo cuando dije que la staff iba a hacer cualquier cosa. Aunque voy a ver los primeros capítulos. Koufuku Graffiti tiene una nena que se le muere la abuela y para que se le pase la depresión comienza a tragar todo lo que se le cruce por el camino. Frustrada por no saber hacerse un huevo frito y cocinarse un paquete de arroz en 5 minutos le cae una pariente lejana. Y así en todos y cada uno de los capítulos se van a llevar a la boca todo lo que se le cruce como las golosas que son. Con mucha, mucha, mucha comida. Mierda, eso sí que es depresión, carajo. Diría que es un show más de nena y que por eso no lo voy a ver pero está hecho por Shaft que tiene un dueto en el staff muy particular. Por un lado lo tenemos a Shimbo como director que sinceramente ya me tiene las pelotas por el piso. Todo lo que dirige le dibuja storyboard con planos que tiene los mismos close-ups misma torcida de cuello y le mete simbolismo pesado a series tan simple que ni siquiera lo necesitan y la serie termina volviendo así algo tan pesado y denso. Siendo honesto, su estilo particularmente me gusta porque tiene un nivel estético bonito pero ya cansa cuando saca todo exactamente igual. Además Shaft como estudio se caracteriza más por distraerte con la escenografía que parece sacado de un sketch de Susana Jiménez hecho con cartulinas porque a la hora de animar personajes y objetos el entorno se ve bastante berreta. Por otro lado la tenemos a María Teresa Okada de las nieves lo que significa que la abuela muerta bien podría ser algo pasajero pero con Okada en el guión esto se convertiría en una novela de adolescentes haciendo todo un dramón insuperable que haga que la protagonista se quiera tirar de un puente. Así que le voy a dar un capítulo y ahora que recuerdo esto puede que llegue a parecerse a Hidamaria Sketch pero con todo lo que dije atrás lo más seguro es que la termine abandonando. Senai Heroin no Soda Tecata tiene como protagonista un otaku para que te autoproyectes con él porque es un estudiante que se la pasa comprando Blu-ray para que traiga los pezones y poder ver sus dibujitos sin censura y le cae una mina que va a ser la estudiante transferida de su clase. Y como casi todos los que escriben este tipo de cosas tienen aire comprimido en la cabeza en vez de un cerebro al igual que World Breakish y My Mouth también vienen de una novela ligera cuyas otras dos tienen magia una escuela secundaria palabras complicadas y pedofilia. Sengoku Musou es la adaptación de un juego de play onda Sengoku Basara y la verdad que este tipo de cosas me recontra aburren. The Rolling Girl es una historia original que se sitúa en un Japón devastado en donde un grupo de nenas laburan como mediadoras entre un conflicto con las prefecturas de Japón que ahora pasaron a ser países. Aunque en realidad esas nenas se la van a pasar haciendo nada pero ahora con moto porque me vi el trailer y todo en fila para esos lares. Lo animo a Witte y el director es Kotomi Dei que dirigió la cuchara plateada otra serie que es un slice of life en el medio del campo que fue bastante entretenida así que le da balance. Igual el trailer se me hizo bastante malo y este tipo de cosas no me caen así que no gracias. Jorunoya Thurman es un spin-off de una serie de hace como 40 años sobre tres ladrones que juntan guita estafando a la gente para encontrar un supuesto tesoro mientras luchan contra un grupo de justiciero que se hacen los Power Rangers. Igual la información sobre esta serie es algo difusa pero habiendo investigado que esto es un spin-off que tiene robots ya saben que pienso de ese tipo de series. Yurikuma Arashi son nenas luchando contra osos y va a estar hecho por Silverling así que directo a la basura para prenderle fuego Maquinola. Y eso es todo como pueden ver hay como 15 series menos en esta temporada ignoré unas cuantas irrelevantes de 5 minutos y no hay nada realmente que destaque así que si les sirve de algo les voy a recomendar algunas para que tengan para mirar vean bacano Nichi Bros y Usagi Drop así que con eso voy cerrando espero que el viaje les haya sido entretenido denle like al video suscríbanse compartan el video con la gente que necesita una guía para saber qué carajo ver y comenten qué se van a ver así que con eso nos estaremos viendo hasta la próxima chau 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 poll intro Gracias por ver el video.